Vamos a volver para atrás al año 1969. Te estaba recién preguntando en la pausa si ustedes iban con auto propio a hacer las notas o con el auto del canal. ¿Te acordás en el 69 cuando ingresabas al canal? ¿Qué auto tenías? Un FIA 600. Y entrabas en un FIA 600 con ese tremendo dos metros. Nueve años, nueve años en un FIA 600, imagínate. Bueno, me imagino haciendo un rally por las notas, no sé, primero te ibas al Mercado Norte, hacías la nota, te comías unas buenas naranjas, te nutrías, te ponías pulenta, te ibas a la manifestación de la CGT, ahí te desparramabas un poco el humo y el polvo y de ahí nomás te ibas a probar suerte al gordito de Navidad. Mirá, eso es lo que me imaginé yo. La fiesta de Navidad es tan cerca. Señora, ¿cuánto pagaba usted el pollo hace cuatro días, por ejemplo? 690 pesos el kilo. ¿Y ahora? 310, me encontré esta mañana con 310 pesos el kilo. ¿Usted sabe que está en vigencia un decreto de precios máximos? Así dicen, pero anoche a mí se me cortó la luz en el barrio, así que no pude ver en la televisión. Dicen que anoche el informativo de las 10 y media lo dijo. Ah, exactamente, pero usted tiene que reclamar cada vez que encuentre un... Sí, uno reclama, pero no le tienen en consideración ninguna cosa, así que aquí uno tiene que decir, pagarlo y callarse la boca, no se puede decir otra cosa. Las 9 y 30 de la mañana, falta media hora para que comience el paro dispuesto por la CGT de Córdoba, de acuerdo a lo resuelto por el plenario de delegaciones regionales del interior del país. En el Hotel Select nos encontramos con algo insólito, que es primicia absoluta para Canal 12. Expreso del 900 se llama a un convoy especial que se rizará con una locomotora modelo 1904, que ha sido totalmente reacondicionada. Estamos ya en marcha y a toda máquina. Estamos ascendiendo con el Expreso del 900, y desde aquí se puede apreciar Valle Hermoso y también la falda. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alegría entre los miembros del equipo que protagonizó este lanzamiento. Todo indica que está funcionando correctamente. Con todo éxito se ha realizado este experimento balístico o espacial en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Muchas esperanzas están cifradas en el girar de estos bolilleros. Nos encontramos en el Salón de Actos del Banco Social de Córdoba, donde dentro de algunos minutos comenzará el sorteo del tradicional gordito cordobés de Navidad. Y acaba de cantar el primer premio. Es la segunda vez que cantás un gorrito cordobés, ¿no es así? Sí. Muy emocionado todavía. Sí. Se te vio tomar aire, por eso pudimos filmarte justo en el momento. Sí, sí. Siempre haces lo mismo, es decir, no te emocionás cuando tenés la bolilla de la mano. Sí, todas las veces. Ay, Pabito, vos sí que las hiciste todas, ¿eh? En el mismo lugar, es decir, la lotería de Córdoba funcionaba exactamente y sigue funcionando en el mismo lugar donde estaba en el centro. Y tal cual, será, número cantado, número cantado. Che, Pavo, te iba a preguntar, yo te digo Pavo, y la gente me escribe y me dice, no le digas Pavo, no le falten el respeto. Todo el mundo me dice Pavo. Pero, sí, bueno. Te iba a preguntar, ¿te cansaste de hacer notas, sí? Venís hoy, como yo venía hace 17 años, y te digo, bueno, señor Toby, tiene que ir a hacer la calle y ir a hacer notas. ¿Tenés ganas a esta altura de hacer notas? Pero, por supuesto, es decir, no lo he perdido nunca. Ah, bueno, le vamos a decir a Chino Sosa que te tenga en cuenta. Es un bicho que no tiene cura, se parece al COVID, ¿viste? Bueno, hermosas las historias que estamos recorriendo hasta el viernes, ¿eh? Ahora nos vamos hasta mañana. Muchas gracias. Ha sido un gusto.